Mariana hará lo que sea por sacar a Lucía del camino. Quería pedirte permiso para salir a tomar un caso. Es una irresponsable y abandonó su puesto de trabajo. Y en este caso un secreto podría costarles la vida. Mi madre necesita ir a un hospital. Doctora Lucía. Últimos capítulos. Azteca 1.